Las autoridades han tomado cartas en el asunto, como por ejemplo la medida de la restricción vehicular. Crítica situación se vive al sur del Bío Bío. Atochamientos, imprudencias al volante. La seguridad en la ruta 160 sigue siendo prioridad, tras la colisión entre el Bío Tren y un taxi bus que dejó víctimas fatales. Esto es algo que nos tomamos con extremada seriedad, y por eso mismo que nos estamos también enfocando en poder aumentar esas medidas de seguridad. Se está trabajando profundamente en poder entregarle una mejor situación de transporte a las personas que sufren esta congestión todos los días y que se ve incrementada por el puente ferroviario que no va a poder funcionar en 60 días. Es un área que evidencia a toda hora atochamientos kilométricos y problemas en la infraestructura vial. Así lo han denunciado choferes del transporte público. Como dirigente pedir perdón a los familiares de las personas que fallecieron y también a los familiares de aquellas personas que se encuentran graves en el hospital. Este es un sistema criminal porque un conductor que transporta personas no puede manejar 16 horas al día y al otro día lo mismo. Aunque también asumen la responsabilidad del hecho ocurrido. Nosotros como conductores no podemos justificar la actitud de Don Alejo. Él se equivocó. Nosotros como sindicato le hemos pedido de todas las formas disculpas a la comunidad, pero él se equivocó y ante eso no podemos hacer nada. Pero las barreras son de una fragilidad y una permisividad que no se condice para la velocidad que desarrolla el biotran. Todo transcurre mientras usuarios y usuarias del biotrén deben realizar transbordo a los buses de acercamiento, producto de los arreglos al puente ferroviario, que se mantendrán por dos meses. Estamos incorporando los buses, 32 buses actualmente, buses de piso bajo también para las personas con movilidad reducida, temas de iluminación, de seguridad, de señalización, de difusión, de información a los pasajeros, monitores de seguridad en cruces, que es una labor que hacemos permanentemente también durante el año. Situación que también ha generado inconvenientes en los pasajeros. Llega de aquí, debajo del bus y el tren se fue. Entonces no entiendo la planificación, ¿entendí? Se ven los buses que vienen llegando, ¿cierto? Sí. La gente, mira. Entonces no sé por qué se fue el tren, pues. Más coordinación, porque si vienen llegando dos buses, tres buses, el tren que espera unos cinco minutos más mínimo. Es la única opción que tenemos para los que vivan más lejos. Está bien por ahora. Avanzar con estrategias concretas. Se hace necesario para que así la movilidad sea fluida. Se va a analizar junto con el Ministerio de Transporte, porque hay algunos temas de tipo financiero, normativo, que es necesario resolver, temas técnicos, pero lo que plantea es poner buses entre Lomas Colorada y Concepción en las mismas parando, en las mismas detenciones que tiene el Vio 3. El fomento del transporte público es el objetivo en el Gran Concepción. Para esto se ha anunciado el retorno de la restricción vehicular, aunque ahora será para la ruta 160 y la avenida Pedro Aguirre Cerda, en San Pedro de la Paz. Implementar la restricción vehicular sobre la ruta 160 a partir del límite comunal de Coronel en la calle 4 Sur hacia Concepción con el inicio de una semana de marcha blanca que va a estar fiscalizada por nuestro Departamento de Fiscalización de la Seremia y que en esta marcha blanca va a informar a la ciudadanía de cómo se va a desarrollar esta restricción vehicular que tiene como objetivo también descongestionar la ruta e incentivar el uso del transporte público. En el medio de todo esto, la Fiscalía desarrolla con encargo a la CIAT los peritajes sobre la dinámica del accidente en Boca Sur. Sus resultados serán expuestos ante el tribunal cuando se realice la audiencia de formalización del imputado. La fecha para esta instancia judicial aún no está fijada y depende del estado de salud del conductor. Sí, todo depende también. Fuimos hablando con el director del hospital, Guillermo Granbenavente, Claudio Bessa, establecía también cuál es el avance de la evolución. Los dos menores de edad lesionados han evolucionado positivamente. Revise TVU.cl, por supuesto, también para conocer las indicaciones de esta restricción vehicular marcha blanca durante esta semana para la ruta 160.